Estamos inaugurando una sala acá y esto, bueno, es un derecho que la gente se merece. Todo el mundo ha conocido, aparte de que este grupo de trabajo, que no es mío solamente, acá hay un equipo de trabajo, ¿no es cierto?, el doctor Quiroga, el doctor Ramón Astigueta, el contador Julio Monteros, jefa del programa de enfermería, encargada del sector de Mucama, esto es un equipo de trabajo, que como hablábamos recién, es gente que acompaña al hospital a los cambios. ¿Y los cambios para quién es? No, yo no, yo no me quiero dedicar a la política, no quiero, no aspiro a nada, solamente quiero devolver al pueblo lo que a mí me dio el primer sueldo cuando yo llegué acá, en el año 80, mi primer que me dio de comer era una guardia del hospital este, y cuando me proponen vine para acá. Entonces, cuando vine, vi que esto sigue igual. Y esto va a cambiar y lo estamos cambiando. Así que estamos, ¿no es cierto?, confirmados en la gerencia hasta que el gobernador se vaya, y vamos a trabajar por la gente. Esto es un derecho que se merece la gente. Tenían baños indignos, tenía todo un sistema de camas que no levantaban, hemos mejorado los colchones, y vamos a seguir por más para que la gente se sienta que el hospital está con ellos, y los médicos trabajaremos para que ellos resuelvan su problema de salud. Por lo tanto, le agradezco que estén acá, y queríamos mostrarles el trabajo de mucha gente, que vuelvo a decir, no es mío, no es mío, es de un grupo de gente que se subió a este sueño, y lo que no, veremos qué hacemos, seguirán, trabajarán, no sé, pero nosotros seguimos adelante. Este es un proyecto de cambio del hospital. Acá tenemos ahora una propuesta que tenemos dentro de 10 días, ya se firmó la Fondo Buitre, porque no estamos aislados del contexto nacional. Tenemos ya los presupuestos de los tomólogos, o escorros, o endoscopios, y el hospital va a tener todos los días, tomografía, endoscopía, ecografía, de lo que la gente se merece. La gente se merece diagnóstico, y la medicina sin diagnóstico no hay buenos tratamientos, eso todo el mundo lo sabe. ¿El sector de quirófanos que estaban ampliando, en qué etapa se encuentra? Nosotros estamos haciendo tres quirófanos, y vamos a hacer, ahora, son tres quirófanos que tienen aire acondicionado, como te decía recién, con flujo laminar. ¿Qué significa para que entienda la gente? Este flujo laminar, el aire de afuera es esterilizado, filtrado, y vuelve a entrar al quirófano para que no entre contaminación. Además, el llamado Proficia, que es una entidad a nivel nacional, que lo habilitan como quirófano seguro.